Primero vamos a recibir un correo por parte de Matilda Es muy importante que si el correo no se encuentra en la bandeja de entrada Revisemos en el correo de spam o no deseados Al ser un primer correo desconocido probablemente se haya guardado ahí Vamos a darle iniciar sesión Esta es una bienvenida, vamos a darle en aceptar Y vamos a verificar la información Si necesitamos facturar y que estos datos de facturación se queden guardados Para todas las colegiaturas a realizar Tenemos que registrar la información aquí y darle guardar y finalizar Ya sea al inicio o al terminar de hacer el registro de la verificación de datos y de factura Tengamos que cambiar la contraseña Es muy importante que registremos la contraseña en algún otro documento en caso de que la perdamos Es muy importante tomar en cuenta las características de la nueva contraseña Una vez que la guardemos Vamos a entrar nuevamente a Matilda Y vamos a darle iniciar sesión con la nueva contraseña El correo va a ser el mismo en el que nosotros recibimos la información de Matilda En caso de que esta página se cerrara Nosotros podemos abrir nuevamente la página con el siguiente enlace En este tutorial te voy a mostrar los diferentes métodos de pago Primero vamos a seleccionar un concepto Del lado inferior derecho vamos a encontrar la opción de pagar Aquí nos arroja los datos del pago Y podemos seleccionar solicitar factura o no Si solicitamos factura Podemos agregar los datos fiscales Si es que no los hemos añadido anteriormente Una vez que agrego los datos fiscales Estos se quedarán guardados para el resto de los pagos En este momento no voy a solicitar factura De cualquier manera me vuelve a solicitar Y me vuelve a preguntar si requiero factura o no Hay cuatro diferentes métodos de pago Es pay por transferencia electrónica Tarjeta de crédito y débito Una ficha bancaria para pagar en Bancomer o Santander Y la tienda de autoservicio que en este caso será Oxxo Vamos a comenzar con la transferencia electrónica Para la transferencia electrónica seleccionamos la opción de pay Agregamos nuestro nombre Y nuestro correo electrónico Vamos a seleccionar continuar Y como observamos Aquí nos arroja la clave interbancaria El beneficiario, la referencia y el nombre del banco Esta información será necesaria para poder ingresarla En nuestra aplicación al momento de realizar la transferencia Ahora seleccionaremos la opción de tarjeta de crédito y débito Y es muy sencilla Solamente agregamos los datos de correo electrónico El número de tarjeta Ya sea de crédito o débito La fecha de vencimiento Y el CBC Como tercera opción Tenemos la opción de ficha bancaria Nosotros podemos pagar en BBVA Bancomer o Santander Simplemente seleccionamos ficha bancaria Y descargar Como observamos Nos arroja el pago a realizar La referencia con código de barras Para ambos bancos Para Bancomer o Santander Nosotros podemos tomar una captura de pantalla Podemos imprimir la hoja Y presentarla en el banco Y realizar el pago Y como cuarta opción Tenemos la tienda de autoservicio Nuevamente vamos a ingresar nuestro nombre Y nuestro correo electrónico Y vamos a darle en enviar Como observamos Nos arroja La tienda En este caso va a ser OXO Y nos arroja un código de barras Esto mismo Podemos tomarle una captura de pantalla Podemos imprimir la hoja Podemos presentar ambos Captura de pantalla o la hoja Y realizar el pago en OXO Recordemos que OXO Cobra una comisión de 10 a 15 pesos Por servicio realizado Es importante tomar en cuenta La fecha de vencimiento Ya que si esta ficha expira No podemos realizar el pago Tendremos que generar una nueva